Juan Manuel, ¿qué es de hacerte unos mates? ¿Estás formando mates? ¿Algo? ¿Estás bien? Hola, estoy bien. Voy a calentar el agua. Dale, dale, dale. Gracias. 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 Bueno. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? Para, para. ¿Cómo estás? mal renegando no sigo para vivir en América y bueno te hubieras quedado si no, no hubiéramos hecho este Zoom día 2 dije ¿quién carajo me mandó a venir? literal vos te mandaste vos porque discutís mucho con la vieja pero Juan Manuel mi mamá limpió la casa y corrió la cama un sobrita bajo la cama del gato uno era mierda no puedo bueno la va vos, limpie vos no, los gatos tienen que ir afuera tienen cuatro sobre eso pero bueno, no importa que lindos los perritos, como suenan también tienen cuatro cuatro gatos, cuatro perros che, si te vas a San Mauricio pero es una estación abandonada ¿sí? ¿no es mejor? ¿y dónde vivo? bajo un techo ¿qué es mejor? sí, hablando sí y bueno el partido sí y bueno andate a San Mauricio y listo que te vayan a ver allá mierda pero bueno escúchame ¿cómo estás? tanto tiempo ¿cómo estás? ay estresada pero bien vos ya no me respondió del mail sí pobrecito él tenés que estuviste estuviste mal no tendrías que haber pedido consulta pero hace dos años hace dos años que no toman final y cae una pregunta que dice che, me explican un cachito de rodales hace dos años que no pisa la facultad ese hombre tampoco no, es impresionante y bueno es así Sara todavía vive en Alemania así estamos también tremendo ¿cómo te fue en Tierra del Fuego? re lindo re lindo bueno, me alegro muy bien sí, sí nunca había cruzado en barco el lago faliano mira así que fuimos con lo de gendarmería y todo fue muy lindo azul no me lo imaginaba tan tan azul ¿hace frío? no, estuvo re lindo aparte conocí a Jimena que es una que le asesora el doctorado y es una capa una genia me parece que están con algo ahí con el Toto me parece me parece qué bien acá es que abajo recuela es impresionante no, Toto Toto bebió en todas las fuentes parece ¿sí? chupó de todos los helados no, es impresionante está muy bien está muy bien mordió todas las pancetas claro está perfecto bueno, escucha bien me faltó año 20 2020 2021 pero vos me mandaste un coso en RAR yo lo descargué pero no me sigue apareciendo nada o sea no te parece 20-20 en el RAR no lo estoy descargando de vuelta por las dudas porque yo descargué todo suelto en qué RAR en el RAR hay como igual no se hizo un año no se hizo por la pandemia entonces sería 20-21 la que falta 20-20 ¿vos lo querés hacer? me falta ¿cuál? 20-21 ¿qué sé yo? vos ¿cómo quieres? 20-21 no sé porque son estos son estos los alométricos ¿viste? sí de última de última fijate qué sé yo escúchame ¿por qué por ejemplo en el 2014 hay como muchos datos que te estoy diciendo que es mil datos no sé cuántos muchos y capaz que de otros años hay 33 a ver mostrame compartimelo pero si yo te bueno te lo mandé igual no quiero compartirlo quiero ver lo que tenés yo no quiero ver nada bueno no te enojes ¿cómo querés que me pongas? acá estamos en el Excel ¿sí? arranqué el año 2013 bien ese es el todo ¿no? ese es el todos sí a ver mostrame la columna año mostrame la columna año año 2013 bien año ahí está 2013 perfecto número 1 número 1 número 1 número 1 pino elioti se repite 6 veces ¿por qué? vamos al DAP porque el mismo DAP la misma altura muchos diámetros no es rodaja no es rodaja no mirá acá estas son los monitores de rodajas ¿no? no no ¿qué es esto? esa es la cubicación es diámetro es diámetro es como si tú yo tuviese esto y tengo diámetro 1 diámetro 2 largo diámetro 1 se murió el Excel ¿qué pasó? no porque te quería ver ahí está pero ponés para que me veas en un costadito aparte ¿qué querés ver? si soy horrible soy horrible no te veo bueno prosigamos sí vale bueno año pim 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 bueno eso es para la cubicación ¿sí? entonces vos sacás el área basal de la I y al final a la derecha seguramente hay ¿quién te está llamando? no, no, no al final está el volumen de la pieza sí bien bueno eso es una cosa está bien perfecto no sé si vamos a hacer volumen bien yo creo que es culpito porque vos mencionaste como que el dato que hay que tener de todos es gap y altura ¿o no? sí gap, altura lote, capaz bla, 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 bla porque estoy bajando quiero ver qué pasó vos igual todo lo que hay ahí lo pusiste en resumen lo fuiste llevando y fui copiando cada año como que ¿por qué no estabas segura? ¿por qué no inmovilizás? ¿por qué no inmovilizás la primera columna? porque no se entiende nada ¿y si estamos inmovilizadas? ah, sí ¿la primera fila? ya está ahí lo veo bueno sigue Pino Eliotti sigue en las cositas sí no dice ni parcela ni lote ni estrato ni topografía en la de 2000 creo que no no, no dice no, para mí no andá en 2013 a ver pero pará Juan Manuel ¿dónde está? acá ¿dónde está Juan Manuel? es esta de la de escuchame y pero por qué había por ejemplo como que los formatos del Excel cambian año a año y por ejemplo ¿ves? no, este no tiene mira perdón ¿ves que va? número especiedad pipipipipi es todo lo que hay sí pero eso es de volumen no es de alumétrico igual vos hiciste todo claro ¿ves? ahí lo que hace es ¿en dónde? oh mierda me estoy reprendiendo pará ¿acá? no entiendo ¿qué es eso? esto es la planilla 2013 pero bien modelos modelos son todos modelos de volumen eso es volumen en metros cúbicos el AN AN seguramente es AN ¿dónde estás? y no sé AN ah perdón ¿acá? ahí está AN clickeás en volumen clickeás en volumen clickeás en AN6 a ver qué dice AN6 6 ah 6 perdón no son valores son valores bien no formule entonces entonces y antes hacia la izquierda AM AJ más para la izquierda bien entonces eso es supongo que son la base de datos que tenés vos ¿sí? ¿por qué? porque hiciste una tabla dinámica y tenés el número del árbol el promedio del DAP el promedio de la altura la suma del volumen más a la derecha el área basal bla 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 ¿sí? más a la derecha ahí entonces ahí tenés más a la izquierda 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 ok más ahí entonces ahí tenés el número del árbol más a la derecha más a la derecha quiero voy a pasar quiero ver la la tabla que dice OPQR que es la tabla resumen de lo que tenés allá claro entonces tenés el número de árbol eso es pino híbrido tenés los diámetros de cada árbol la altura de cada árbol y el volumen de cada árbol bien ¿sí? sí entonces ahí lo que tenés vos es el ¿yo me tengo que quedar? no pero eso es volumen yo no sé si querés hacer volumen yo pensé que era todo lo métrico yo también yo estoy seleccionando porque por ejemplo hay un par de planillas y yo solo selecciono a lo métrico bien léeme por favor los objetivos los objetivos del proyecto bien dame dos segundos ¿cómo se saca esta porquería? siempre me aparece F4 siempre ok bien no tengo que estar ahí ¿cómo andas con Nadia? aprovecho este la vi a la crota estoy en mi casa a dormir ay ¿cómo anda? ¿qué no la viste? bien ay la vi la vi mucho se emborrachó y la tará después dice si sabían que tenía que ir a trabajar ¿por qué me dejan emborracharme? como si si llega qué idiota y que fue en pedo ajustar ecuaciones de volumen y alométricas ahí está volumen y alométricas ah las dos entonces debería ser dos tablas resumen una de volumen y otra de alométricas exactamente ay bueno pero si está ahí vos tenés la columna volumen yo seleccioné entonces la tabla resumen que hice es alométrico porque mirá yo no solo seleccioné igual yo veo que hiciste o no hiciste yo seleccioné de las otras tablas yo seleccioné la parte de alometría y nada como que me quedaba con esa parte para quiero ver algo del 2013 dale bien eso no eso no es ese volumen si te fijás ahí dice árbol especie edad altura bien entonces ahí lo que hacen dice cubicar ¿qué sería esto? cubicar es medir el volumen no ya sé Manuel pero entonces y fíjate mirá ahí CF CF es caña fístula 21,8 bueno ahí pasaste vamos de vuelta especie el apacho DAP 20,3 altura 0,15 0,15 es la altura del tocón sí entonces lo que estos datos son que el tocón tiene un diámetro de 20,3 sí y una altura de 0,15 entonces de ahí sacas el volumen pues tenés la altura y el diámetro de arriba después de 0,15 a 1 se reduce el diámetro a 16,3 entonces ahí también podés cubicar sí después 16,5 15,6 cada vez es más chico más chico hasta que termina con un diámetro de 5,1 y una altura de 7,9 y la altura total es 9,6 es decir que el último pedacito es un conito que tiene una base de 5,1 y una punta de 0 bien pero yo estos datos debería tomarlos también no, no creo porque eso ya está calculado gracias Len ya está calculado donde dice volumen esto qué año es esta es 2013 hay solamente andá al 2013 y vas a ver ese árbol que ya está con el volumen este sería claro habla 2013 ah perfecto bien ahí están todos los volúmenes ahora bueno todo lo que necesitas dependiendo del objetivo si el objetivo dice topografía tenés que buscar donde mierda dice media loma loma si dice nada haces una ecuación de volumen con DAP y con DAP y altura ok bien bien es como está perfecto es lo que estamos mediendo vos claro esto para porque yo quiero ver en el año 2013 si hice un resumen de todas las especies no sé por qué mi intuición femenina me da que se lo agarré el diote y no por qué tan pelotuda si ah no soy una agarra una sola especie en el año 2013 bueno eso es para corregir me faltan agregar las otras especies igual es que camal ¿por qué? lo que yo necesito es un dato por árbol agarra uno agarra la fila 10 pero ahora agarrás por ejemplo bien agarrás este por ejemplo el primero tienes un DAP una altura si la de abajo tiene ¿por qué la de abajo tiene el mismo DAP y la misma altura? lo que cambia es las trozas medidas claro pero esto ¿lo vamos a necesitar? no mientras el dato final con una sola fila del árbol 1 sí pero no hay un resumen andá en 2020 2019 ¿qué? ese es el resumen ahí sí pero para quiero hablar un cachito de esta planilla por ejemplo en la planilla 2019 como que arranca haciendo un resumen desde el 2000 no sé cuándo y al final agrega por ejemplo claro vos lo que necesitas es la última es donde están todos los datos de todos los años yo lo que quiero es que hagas una planilla que diga volumen y pongas todos los datos de volumen todos los datos de volumen es todo lo que puedas sacar del resto de las planillas por ejemplo mostrame una ahí esa 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 volumen no eso es biomasa ¿dónde? sí porque dice BFF BFCC ¿dónde está en la columna BFCC? ¿hay volumen ahí? no en esta no solamente no pero debería porque se midió se midió el volumen de fuste en pino ¿dónde está? no está ¿ves que ahí dice BFCCR? pero no bueno bueno entonces buscalo en las otras buscá en 2013 a ver si hay volúmenes de pino bien en 2013 donde quieras tiene que haber pero ahí no tenías una ¿no tenías un Excel con los resúmenes? ah perdón bien este sí ahí volumen sí pero del pedacito yo debería y va a sumar y anda en 2013 a ver si está no ahí tenés la tabla la cosita 2013 ahí abajo dice 2013 ahí dice resumen después dice 2020 bien ahí no dice nada no hay un resumen no no y bueno ahora anda a la carpeta 2013 a ver si hay bien ahí en la carpeta 2013 eso no ahí 2013 es lo único que tenés ¿no? bien ahí abrí ese ño ño no sé cuánto fíjate eso no es ño ño esta es ño ño 2013 bien ¿qué dice? volumen va a la derecha anda a la derecha ¿dónde? quiero ver la la fila P ah acá bueno ahí dice árbol 1 volumen da altura perfecto ah esta es la tabla esa es una no sé si el 2014 tiene otra igual a esta claro claro ¿sí? sí bueno entonces vos tenés que hacer una que diga volumen y mete todo lo que encuentres de volumen acá te das cuenta que tenés varios arbolitos de hecho podés corroborar porque dice promedio de edad 9,5 ¿lo ves? en la R10 R4 bueno ahora vas a la izquierda y vas a ver que hay un montón de 9,5 lo que se hizo acá es la suma ¿ves que dice suma de volumen? es este en la Q4 dice suma de volumen Q4 Q de queso eso es C en la Q dice suma de volumen esa suma de volumen fíjate si coincide con la suma de volumen que tenés en la M2 a la M5 a ver fíjate para 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 y seleccionar todos los que tienen 9,5 ya no sé cuáles son a ver a ver me compro la creo que era perfecto está bien entonces entonces una de las cosas que quiero que hagas es una pestaña en donde dice resumen viste que sea resumen volumen por ejemplo y en resumen volumen pones todos los datos que le podés sacar de cada parcela entonces Pinoyliotti hay poco no sé si se hizo en otro año Pinoyliotti entonces vas a tener una mini ecuación de volumen de Pinoyliotti ok ok si si Pinoyliotti híbrido lo mismo en Grevillea la cosa cambia porque Grevillea se usa no Grevillea tampoco Grevillea no se hizo siempre volumen los únicos volumen que se hicieron durante muchísimos años es Caña Fístula y La Pacho si entonces Caña Fístula y La Pacho vas a tener un montonazo de datos de los otros pocos tenés que hacer ecuaciones de todos bien o sea lo que yo ahora es hago una pestaña que le pones volumen que le pones volumen y le pones y le pones y pones los datos año número de árbol dap altura volumen lote precipitación cantidad de hojas todo lo que encuentres lo pones bien si entonces después nosotros vamos a hacer el modelo con todo lo que consigas ok eso es volumen lo mismo para biomasa si en biomasa vas a hacerme una planilla que diga especie año número dap número de cosquillas no sé todos los datos que puedas conseguir y después hacemos el modelo perfecto y después está la parte de secación de la madera claro eso también como que yo lo es un quilombo claro pero bueno hay que lograr un montonazo de curvas yo también compilo datos de eso si la idea que quiero yo es lo que dice el objetivo viste creo que el objetivo dice algo así como analizar la secación de la madera no sé entonces si a mí me encantaría ver si cómo son las curvas de secado viste que es una curvita que va bajando así como una como en la montaña rusa bueno me gustaría que hagas una curvita de secado con un montón de datos que le pones colorcitos algún gif animado no sé para que quede re lindo bien entonces deberían ser tres hojas resúmenes una de volumen una de biomasa y otra de secado de rodajas el secado de rodajas es complicado no digo porque tenés datos o que es complicado y porque vos tenés que por ejemplo vos tenés verde peso verde no ese yo lo haría por porcentaje no y peso verde el peso verde es 100% de humedad si entonces en vez de poner peso en verde en kilos que va a cambiar muchísimo viste porque hay una rodaja pesa un kilo y la otra pesa 10 kilos ponés 100% a todas ¿no? sí entonces ese 100% lo metés en la en la estufa y va a bajar a 90 80 55 a medida que va pasando el tiempo entonces el gráfico que necesitamos al final de todo es porcentaje de humedad y abajo ¿qué? tiempo ok el tiempo ¿cómo lo medís? el tiempo está en fechas ¿no? sí horrible ¿no es que no van a conseguir nunca las fechas? no por ejemplo esta es una fecha mirá tenés la especie el número tipo peso en verde supongo sí acá no sé asterisco no sé qué fecha será pero bueno apretar en los asteriscos apretar una vez en los asteriscos ahí está ahí está 814 bien 814 no es 148 ¿eh? obviamente que es 814 porque el otro dice 822 no existe el mes 22 no lo sé bueno entonces eso está fijate de cambiarlo ponerlo bien y ver de qué fecha tiene bien ¿qué fecha tiene verde? el verde ah no dice vas a tener que ver las fotos las fotos o el día que no está la fecha de que se recolectaron las rodadas y son yo te puedo pasar la carpeta del año 2018 de fotos y vos ves ah sí la foto donde yo estoy con el serrucho es el 4 de septiembre listo bien ok bueno en el en el tema de fecha o sea sí pero el problema es el siguiente vos agarrás y ponés claro ponés que vos el primero y algunas van a estar vacías y otras llenas eso sería lo que pasa es que vos en vez de fecha para homogeneizar todo este quilombo tenés que poner días días después de la toma de muestra ok sí sí en realidad también la verdadera secación de las muestras es cuando la metemos en la estufa sí o sea ahí sería uno entonces yo pondría verde sería cero día cero verde sería día cero pero en realidad no sé cómo ponerlo ¿cómo se te ocurre a vos? porque una cosa yo corto la muestra ¿sí? tengo un tronco pero es que ahí pero es un poco de humedad pero es un poco de humedad lo que se puede ver es ver cuánta humedad se perdió entre el verde y antes de ponerla en la estufa claro tantos días por ejemplo día cero verde sí entonces ese es un buen es un buen análisis porque se supone que las muestras están ahí abandonadas en una bolsa tiradas en un costado sí entonces cuánta humedad se pierde por tratar mal a una muestra ese es un dato que me gustaría saber entonces vos para cada año tendrías que saber la diferencia de tiempo entre que se colectó y se metió en la estufa y esa diferencia de peso y vemos un promedio capaz que el tiempo entre una cosa y la otra fue un mes ¿y cuánto bajó de humedad en un mes? no sé bien bueno y después está lo otro el segundo día cero es cuando lo metimos en la estufa y algunas muestras van a tener 60% otras 50 otras 70 no importa va a haber muchísima variación pero todas van a bajar hasta que ya se considera peso constante sí a ver o sea yo no voy a manejar peso yo voy a manejar porcentaje de humedad o sea en este caso caña cístula en verde pesa 510 gramos eso sería 100% de humedad sí y después baja a 238 que habría que sacar el cálculo de porcentaje de humedad que sería claro que sería 238 dividido 510 que está ahí ves que dice 04667 238 no pero esa es la relación total ah pero claro no varió 238 eso es la relación seco verde sí 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 bien y eso es el valor final yo quiero al final la relación seco verde sí y mira algo importante vos ahí ves que dice CF1 tipo AB AB y C lee la columna AB y C sí caña fístula muestra 1 sí el tipo AB son es porque siempre sacamos dos muestras sí y si vos te fijás una muestra dio 46,6% de humedad y la otra 44,32 que saca un promedio sí sacó el promedio vos fíjate a la derecha que dice rótulos de fila promedio ah para la primera caña fíjida y da 0,45,49 sí bien ese es el promedio entre la muestra A y la B bien perfecto perfecto sí entonces esto se hace para qué ese ese porcentaje nosotros juntamos sí juntamos perdón medimos el peso verde de un árbol justamente el árbol uno caña fístula lo ves ahí ese árbol que dice CF1 es un árbol que cortamos y pesamos a ese árbol uno le sacamos las dos rodajitas y medimos la humedad que tenía volumen no biomasa sí biomasa es el peso entonces vos cortaste un árbol lo pesaste sacaste las muestras ¿sí? mediste la humedad y te dio una humedad para ese árbol para el uno fíjate que hay un montón de árboles para el árbol uno dio 45,49% de humedad entonces si el árbol pesaba mil kilos el peso seco es mil por 0,45,49 es decir 454,9 kilos ¿sí? sí, sí o más o menos no me engañes el peso del árbol por la relación seco-verde bien y pero ahí tenés el volumen ¿es seco o verde? volumen no basta de volumen perdón ¿el peso es seco o verde? seco a ver el peso verde es mil kilos ah perdón seco el peso seco es mil por cero 45,49 etc entonces primer paso pesas el árbol en verde segundo paso le sacaste las rodajitas tercer paso la llevaste a la plata ah no perdón pesaste las rodajitas que ahí se ve la rodajita verde pesa 510 y la otra 185 ¿no? esas dos rodajas las metiste en la estufa y fue bajando el peso cuando llegó a peso constante las volviste a pesar y sacaste la relación con esa relación lo multiplicaste por el peso del árbol y sacas el peso seco bien con el peso seco haces el modelo ¿por qué? porque directamente me dice el diámetro del árbol y el modelo te da el peso seco sin necesidad de hacer todo este quilombo ok pregunta ¿dónde está el peso seco? ¿de dónde lo saco yo? el peso seco es tenés que ir a otro seguramente no, perdón el peso verde digo perdón andá a árboles alométricos a la izquierda a ver ah, árbol uno ahí dice mirá peso total uy, se podrió el peso seco ahí ¿qué pasó? ¿qué dice ahí? red usuario sofía texto peso rodajas data modelo alométrico 2018 es que se cambió la ruta ¿ves? pero tenés que ir a peso rodajas B y S que no sé dónde queda ese archivo ah, no, está bien corrientes datos modelos alométricos 2018 es otro no, peso rodajas B y S el que estábamos viendo recién bueno, tenés que buscar tenés que buscar en dónde el corno está ese valor bueno, pero igual es por lo que me dijiste es calcular el peso total por sí, mirá ahí está el total ¿ves? el total me parece que es S que está ahí 300 algo ¿no? sí a ver, S S por la columna U2 la columna U2 no no volvé volvé ¿dónde estabas? ah, esta volvé ¿dónde estabas? ah, lo pasó acá ahí está lo pasamos acá por esa el 306 por eso te da peso seco ¿sí? fíjate, hace la cuenta a ver qué da ¿cómo borrar esto? por U2 por U2 U2 escribí sin miedo no, ya sé enter ah ahí está bien esos son kilos bien entonces ¿ahí tenés el DAP? no, no tenés el DAP ahí no bueno ¿dónde estará? debe ser este anda a ver a ver este, pero esto es 2014 yo quiero 2014 claro bajá, bajá no está o si está 2018 no está qué raro bueno igual está en el Excel 2019 porque está todo una arriba de la otra ¿no? sí, creo que sí bueno entonces básicamente lo que necesitas es la última donde están todos los datos los del año bueno repasando para entonces la pestaña de secado de madera tiene que estar bueno el árbol la especie el número todo lo que tengas sí bien porcentaje de humedad fecha yo lo que lo que queremos es un gráfico que se vea como ¡ay! mira quién viene ¿quién viene? adivina ¿quién? el gordo no estoy viendo ¿te aceptaste? bueno yo lo admití no sé sí o yo tengo que aceptarlo no yo yo soy el genio bueno mira lo que necesitas es ¿qué viene? sí ahí está ¿qué haces? hola gordito todos despeinados hola chicos ¿cómo están? hola gordo tanto tiempo ay sí ¿cuándo nos invitas? dejate de joder ¿qué? ¿cuándo nos invitas ya? bailaba chacarera la zamba yo voy a tomar ¿no vas a bailar? no sé bailar dale acete naciste bailando cumbia gorda dejate de joder ¿cuándo? con nadie ¿qué haces? bueno esta mierda no sé cómo estamos para que no no esté escuchando bien ¿qué cuenta que estamos hablando? es que no escucha anda con un window 90 ¿quién? yo ando con un window bueno vamos Juanpi vos podés se te escucha se te escucha bien bien bueno estábamos hablando de que al final pero decíle hola aunque sea hace un año y medio que no hablas con él pero si ya lo saludé no alcanza no alcanza él es tu codirector bueno Juanpi hola ¿cómo estás? escúchame hola Sofi dejalo responder dejalo responder ¿cómo estás Sofi? bien mira si yo no estoy si no estoy acá si no estoy acá no se saluda de mediador de mediador tengo que estar ¿de cuál es Chusmerío? ¿la Vale también estaba? no estaba con ella una hora antes ah bien bien si no doy abasto ¿es de Santiago o no? si ah mira la Vale es de ahí de Buenos Aires pero si está trabajando aquí en Santiago ah mira que bien si 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 ¿qué andas haciendo? está con la tesis de semillitas en el bosque nativo santiareño sí exactamente bueno el chisme que te quería contar Sofi es que todavía no está en cinta pero tiene tiene un poste donde rascarse claro sí que he visto he visto he visto muchas fotos he visto sí y el poste está en Río Gallegos ah mirá lejitos sí ok ok bueno no sabe el lío que es mi casa porque me llevo parte de casi todo parte de casi todo me encanta sí porque necesito despejar el departamento para mi hermano entonces como que estoy ahí estuve como loca estos días haciendo la mudanza tiraste cosas ay Manuel no sabes ah porque siempre siempre pongo el dedo en la llaga tiraste regalos míos no te cuento en el edificio de al lado habían tirado un mueble pero tipo como un rack no nuevo muy nuevo y yo que hice lo vi y dije voy dejo las cosas a casa eso no se hace eso no se hace el departamento donde tiraron tenés que hacer pis tenés que hacer pis al lado del mueble como los perros lo tenés que marcar marcas y esto es mío dejé las cosas vuelvo y cuando abro la puerta de mi edificio ya venía un chabón llevándoselo si lo pico no si lo rompí así como no 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 puede ser usted armada me venía excelente porque no tengo nada lo que no lo que no te podés llevar lo tenés que romper Sophie ay reenforra 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 bueno nos estamos desviando bueno acá me dijo Manuel oh Juanpi cómo estás Sophie sos cualquier cosa bien bien cualquier cosa todo tranquilo ahora la verdad que ahora la mañana estaba haciendo trámites no me he ido a trabajar y a las 11 menos cuarto por ahí tengo una reunión con una colega porque estamos tratando de armar una consultora ahora vamos carajo así que sí sí así que estamos entuchasmados con eso así que también así que viendo qué es lo que sale con eso Manuel vos trabajás de eso sos consultor o no sí ah bueno buenísimo podés dar varios tips por supuesto por supuesto vos estás con Fede o no siendo consultor sí con Fede el trabajo que estamos haciendo con Sophie viste nació de una consultoría porque son todos los datos que juntamos para la consultoría ah buenísimo y Sophie está agarrando todos los datos horriblemente separados viste es como que vos agarrás querés sacar el promedio y usás papeles viste y escribís igual tanto y listo y ese papel le decís bueno lo guardo por las dudas y después todos esos papeles horribles se los das a Sophie claro perfecto y le decís arreglatelas vos fíjate vos fíjate es literal que es así porque no el garrón es que cada planilla tienen datos diferentes por ejemplo hay una planilla que está separada todo por especie hay otra planilla que es una sola hoja con no sé como que otra planilla tiene un resumen de 2014 pin 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 los últimos tres renglones tres filas son desde el año que vos estás buscando entonces como que sí organizarlos sí entonces bueno esta reunión es como para decirle vas bien gordita o vas mal igual me dijiste ¿no? sí vas bien vas bien Sophie vas bien bueno el punto es que tengo que hacer tres planillas resúmenes una de violencia una de volumen y otra de las rodajas para secación la secación de las muestras te digo más o menos Juanpi cómo viene la mano ajá sí la biomasa sí la biomasa se calcula cortando un árbol vivo en pedacitos se pesa el árbol así como lo escuchaste y tenés el peso el peso verde el peso verde después nosotros con Sophie nos llevamos dos muestras por árbol ajá y eso se pesó en verde y después se fue pesando en balanza en perdón en estufa claro hasta peso constante sí que es el peso claro y después se pesa se saca la relación verde seco y se aplica al peso verde sí del árbol sí bueno la idea para que quede bien en la tesis es agarrar por especie qué sé yo grevillea robusta entonces cómo fue bajando el peso desde ese 100% hasta el peso constante un gráfico con un montonazo de rayitas que se vea cómo bajó el peso gracias a que se está secando entonces Sophie tiene escucha esta que es complicada tiene que poner la fecha de cuando se metió en la estufa y ese sería el día cero bien entonces el día cero nunca arranca con 100% porque el 100% de humedad es cuando la cortaste en el campo exactamente mientras llegó la muestra de la plata pasaron varios días y capaz que arranca con un 80% capaz que arranca con un 70% no sabemos eso lo va a poner ella y bueno hasta peso constante y la idea es agarrar por especie y ver cómo va bajando un gráfico informativo que diga mirá esto es lo que pasa lo que podemos hacer no, no, no te iba a preguntar entonces el día cero ella tiene que poner el peso digamos que no es el 100% pero es el peso digamos del primer día de estufa si, el día cero de estufa sería sería como un 0-2 dijo Manuel bien bueno entonces ella espera ella lo que tiene que hacer es ver en qué día lo metió en la estufa porque las planillas dicen el día pero lo que no dice es el día en que se cortó la muestra entonces el día que se cortó la muestra tiene que buscarlo en las fotos claro bien sí no interrumpo más no mi pregunta es este gráfico a modo informativo es un gráfico por año puede ser pero serían demasiados gráficos porque son seis especies y nueve años nueve años ¿cuántos gráficos son? seis por nueve una locura ¿vos querés sacar un gráfico por especie? entonces se hace una recopilación de los años como tipo dos mil y para todas las especies tenemos digamos lo que sería la recopilación en los nueve años sí de eso se va a encargar Sophie con su paciencia infinita pero no van a coincidir los días o sea no pero los gráficos van a arrancar desde el día cero de estufa no desde el día cero de corte ah bien va a quedar un gráfico raro va a aparecer cuando te despertás y tenés el pelo todo así claro el gráfico va a ser así bien ok te lo imaginás yo lo estoy viendo no yo no lo sé yo sí tengo ahí tu carita la tabla cómo me voy a dar la tabla ah porque bien no pero igual está bien porque por ejemplo tengo verde día cero de estufa y por ejemplo algunos van a tener día dos otros días como que van a cambiar todo el día desde vos acordate Sofi que la secación la secación hasta peso constante depende mucho del tamaño de la muestra si yo tengo una muestra de media tonelada va a tardar un mes también iba a preguntar las muestras no claro hay muestras que son ridículas son muy chiquitas claro y a eso no habría que hacerle un bueno una relación el gráfico va a quedar medio medio ajá ahí mira ahí te está compartiendo un cosito sí lo ves Juan esta es por ejemplo una planita del año 2018 de Rodaja mira esa que dice verde 50 me avergüenza bueno pero bien perfecto entonces serían tres tablas tres hojas resúmenes sí entonces lo que te voy a pedir Sofi lo que te vamos a pedir con Juan es verde sí 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 ponele día cero en vez de la fecha sí cuando entra estufa sí y después le sumas los días a las fechas que vas a tener bien entonces vos vas a tener peso día cero de estufa día cuatro día 22 día 128 mil pero el problema tuyo ¿sabes cuál va a ser? que vas a tener que aprenderte qué mes tiene 30 días qué mes tiene 31 días ¿por qué? ¿sabes el renudito? ¿entranudo? ¿no dito? bueno ¿por qué? porque si una una muestra arranca a pesarse el 21 de septiembre y la otra tenés la fecha el 4 de octubre tenés que saber cuántos días pasar ¿sí? voy a tener un almanaque bien bueno esa es la tarea que tenés no bueno pero para después de todos o pensás que mañana lo tenés no después de todos esos días viene la columna de relación seco sí verde y después viene la tabla la de planilla la de no la del promedio o sea ¿me explico? sí porque cada árbol le sacaste dos muestras dos rodajas entonces la última ya la del promedio bien sí sí el día del gráfico o sea sí pero vos tenés que pensar en el producto final nada más ¿sí? vos tenés los datos los tenés ya tenés en el Excel este del 2022 21 que te mandé están todos los datos pero vos tenés que en el último porque esto se hace todos los años el último tenés todos los datos bien como para hacer el modelo pero lo que necesitamos es los este gráfico de cómo va bajando el peso bien entonces con eso tenés que crear una planilla para después convertirlo en la humedad ¿cómo? tiempo en función de humedad sí tiempo en días sí bueno eso y después podemos laburar cuando tengas todas las tablas hechas necesitamos entonces una ecuación de volumen la ecuación de volumen tenés que recopilar los datos de pino 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 grevillea caña y lapacho sí lo mismo para lo métrico pino 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 grevillea caña y lapacho y después el gráfico para hacer todos los datos de secación de madera bien con eso nos vemos la semana que viene y empezamos a ajustar las ecuaciones bien yo te dejé seco no como que cuando decís ajustar me sentís como un cinturón concentrate Juan Manuel pero y bueno no sé yo uso lo que vos usás Sophie ¿qué usás? yo qué uso Whatsapp no en serio no sé si usamos lo que quiera yo uso el stat graph pero si vos usás infostat usamos infostat no tengo vos me descargaste el a ver déjeme chequear a ver sí el stat graphic ah si lo tenés usamos ese ahí está mira ahí lo veo por eso listo usamos ese vos Juanpi ¿cuál usás para estadística? creo que no pero estoy bueno uy no se te escucha nada ahí el infostat pero el infostat ¿cuál son ustedes? y nosotros el infostat infostat el infostat lo tengo que instalar es muy lindo tiene cosas violas pero me acostumbré a usar ese que está que tiene Sofi ahí ¿cuál es? ahí te muestro el stat graphics este el amarillito bien no no ahí está sí pero es lo mismo ¿no? ¿no recuerdo el tratamiento genético el el infostat hace un montón igual sí igual lo que vamos a hacer nosotros son regresiones bien es una pavada hacerlo con cualquier ok bien perfecto bueno yo grabé tengo grabada la la charla bueno pásamelo porque por ahí capaz que me había algún detalle deberías eliminar los primeros diez minutos que te fuiste a hacer el mar pero pero si estaba tu carita ahí durante diez minutos sí no sé si te rascaste algo pero bueno no estoy segura pero creo que no me saqué ningún moco bueno el mundo te va a juzgar no bueno bien bien dale bueno gente yo tengo que hoy es el cumple de mi papi y tengo que hacer dos bondiolas al disco oh que rico pregunta Juan Manuel mira Sofi yo todavía me acuerdo de que te debo dos comidas ah que bien el guiso de mondongo ay y los chinchulines a la parrilla que es que pero no digas nada Juan Pied porque está en contra de sus principios sí sí todavía no esto no esto no fue grabado Sofi acá estoy grabando no me mientas Juan Manuel veo el icono rojo Juan Manuel para que te quieras hacer una pregunta importante vos vas a hacer ahora en febrero bueno yo puedo puedo ser el testigo sí mi casamiento ¿es eso? o eso no es importante ¿el casamiento? ¿esa era la pregunta? ¿cuándo te casas Sofi? no sé estoy apurando a mi marido no escúchame en la casa de Santa Anuela no hablando en serio parén hablenme en serio Juan Manuel ¿vos vas a Santa Cruz en febrero? sí ¿vas igual? o sea yo no sé yo estoy esperando a la patrona pero no no sé no sabe qué quiere hacer ¿qué patrona? se llama Nadia Paola me refiero a de si hay que ir a medir o eso o sí con Boris con Boris vamos a medir vamos a hacer la burita el grupo re feo muy feo me parece horrible sí ya sé saqué varios del grupo de hecho ya no existe voy a hacer un grupo nuevo bueno escúchame ¿van a hacer el inventario en kayak? no dice Boris que no hay agua ¿qué? qué sé yo él sabe más que yo de agua es como qué sé yo Juanpi vos querés bajar el río dulce en kayak ¿se puede hacer sin agua? sí no Sofí cada día se aprende algo nuevo pero no puede ser que no haya agua en Santa Cruz no te la creo te mando el contacto de Boris lo agrego acá a la charla no basta Juan Manuel no me mandes nada no me va a pasar el mensaje nada dice que se está todo mal que no llueve que qué sé yo bla 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 la cosa que vamos a hacer más dijo vamos a hacer más caminar que navegar listo sí porque yo cuando fui a llevarle el sensor a Boris me dijo tengo ganas de que este verano se haga el inventario en kayak sí yo como que puse cara de que yo no sé andar en kayak vayan ustedes vos Sofí no entendés nada vos tenés que decir sí a todo como venís hasta ahora claro tal cual ahora sí vamos yo le digo sí ah joya vale voy perfecto lo mismo que le decís a tu marido yo no le digo nada va 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 él no te dice que sí pues vos le decís nos casamos cuando nos casamos y él te dice y no sé cuando quieras cuando quieras me dijo igual siento que soy un poco autoritario a veces pero ah un poco bueno para no no le digo matrimonio bueno 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 entonces vas a Santa Cruz para eso me interesaría a mí entonces nosotros en febrero hay una posibilidad o sea si querés venir a casa pero hay una posibilidad de que nos encontremos personalmente y si tenés ganas sí sí bueno invíteme yo también quiero dale dale sí por supuesto ¿sabés andar en calle? te digo que no hay agua no hay agua tiene que ser en carrito bueno en bici anda en bici ¿sabés caminar? te falta preguntarle a Juan claro bueno yo no sé andar en calle bueno entonces bien no va a haber agua bueno bueno no me grises bueno sí Sofí el primero de febrero estoy en Santa Cruz y mi vuelta me animo a tener vacaciones así que nos puede llevar mate mientras agarró vacaciones todo el mes de febrero así que bueno ¿sabe caminar? sí es como nosotros Sofí acuérdate que no me gusta llevar cargas ay no digas eso de mi marido bueno pobrecita pero ¿qué onda? ¿eh? ¿qué onda? ¿puede comer un tero por ejemplo? no ¿le gusta el trekking? no ¿le gusta el trekking? de hecho se compró una porque nos vamos a Chantén no sé cuándo ¿de qué se ve? y llevo mi carpa de cuatro Manuel voy a tener carpa ¡eh! golos ¿cuánto van a llevar? golos ¿qué? ¿qué? como una carpa de cuatro ni más no loco le pedís matrimonio bueno y se compró unas zapatillas de montaña Goodyear ¿qué está? la marca de de llantas sí significa buen año ¿sabías? ¿qué? significa buen año sí pero es una marca conocida de llantas o sea debe ser buena yo le dije que se la compre porque si es Goodyear tiene que ser me encanta cómo pronuncias la lengua ajá sí Goodyear 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 ¿por qué? a veces no siento bullying bueno bueno nos vemos en febrero bien no no dijiste que la semana que viene tengo que tener la lista sí personalmente Sofía ah sí bueno porque vos no querés verme en La Plata voy a estar dos horas querés ir a mi casa esas dos horas que voy a estar por dos horas vas a ir a tu casa porque yo llego a las 7 de la mañana en La Plata y después me tengo que ir a Aeroparque que salgo al mediodía para Santa Cruz entonces llego me meto cosas en la valija y me voy bueno dos horas, dos horas y media estaré ¿qué día? 13 de diciembre bien ¿ajen malo? sí, sí perfecto bien bueno bueno bueno, ahorita estamos por concluida la reunión sí Buenas tardes Juanpi, vos ¿cómo andas de tiempo para la semana que viene? hasta ahora estaría glorioso sí, está perfecto sí, más tarde si quieren también no hay ningún problema dale Sofí el Excel lo quiero hecho ¿sí? bueno, yo hoy presenté un Excel que no haya sido lo que sí, sí, sí está todo grabado está todo grabado bueno bueno, listo chiqui, nos vemos la semana que viene entonces bueno, un gusto en verte Juanpi igualmente te invitamos también para los chinchulines y la sí, vale dale y el mondongo no, a los chinchulines ¿cómo? invitarlo para Santa Cruz no, a comer chinchulines Juanpi, vos qué querés? no las dos cosas chinchulines en Santa Cruz nos vemos gente besitos bye